28 años, cumple enlace televisión y en una ceremonia de acción de gracias, celebró el equipo de trabajo muy temprano en la mañana, este 25 de agosto. El canal, pionero de la televisión de Barranca Bermeja desde 1994, siempre se ha caracterizado por marcar la diferencia desde sus inicios. En noticias, programas de entretenimiento, programas tipo entrevista, se ha venido fortaleciendo y proyectando con objetivos que poco a poco han sido alcanzados. Y es así como con el paso del tiempo se ha logrado posicionar con gran reconocimiento y apoyo de la comunidad de Barranca Bermeja. Enlace Televisión ha acogido a muchos de los más importantes periodistas de Barranca Bermeja, algunos ahora fuera de la ciudad, y actualmente semillero de periodistas con jóvenes recién egresados que ven en la comunicación social y el trabajo periodístico el sentido humano y de servicio que debe reconocer a un periodista que apoya a la comunidad. Hoy enlace Televisión en sus 28 años, dio gracias por su camino en un acto litúrgico oficiado por el sacerdote Rubén Carrillo. Posteriormente, compartieron con compañeros de trabajo un desayuno, en donde las risas y por supuesto las fotos no pudieron faltar. En medio de una gran torta de cumpleaños que recordó que estos 28 años son el impulso de nuevos propósitos y proyectos, que esperamos sean realidad, para seguir creciendo junto a nuestra ciudad. Gracias Barranca Bermeja por su apoyo y credibilidad en estos 28 años en los que nos ha permitido estar más cerca de ti.